Hoy en Curioseando, misterios. Existe una multiplicidad de teorías sobre la finalidad de estos trazos, pero no se ha podido confirmar ninguna de ellas, aunque la mayoría coinciden en darle un carácter ritual para invocar a los dioses. Son uno de los misterios geológicos más extraños y recientes, ubicados en Yamal y Gidán, en Rusia, estos inmensos agujeros se descubrieron en 2014 y no han dejado de crecer desde entonces. Se han hecho más grandes y más numerosos, dando lugar a multitud de teorías sobre por qué aparecieron. Esta obra fue diseñada por encargo de la CIA para instalarla a la puerta de su sede en Virginia. Se trata de una escultura que oculta intencionadamente cuatro mensajes cifrados en inglés y con errores gramaticales en forma de acertijo. Desde 1990 solo se han logrado descifrar tres de las cuatro inscripciones. Los científicos no están seguros de cómo se desarrolló la Luna. Muchos creen que se creó por una colisión entre la Tierra y un protoplaneta un poco más pequeño. Las muestras de las misiones Apolo, sin embargo, han demostrado que su composición química es muy similar a la del nuestro. Algunos teólogos asumen que esta es la tela con la que se envolvió Jesucristo en el Santo Sepulcro. A pesar de haber sido sometido a muchas pruebas y estudios científicos, no se ha podido determinar si realmente cumplió la función que se le atribuye. ¡Gracias!